Doneme un pulmón Oh 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 shit no aguanto Doneme un pulmón Guacho no puede ser que camine y me haga mal No llegue ni a una cuadra y necesito un hospital Es más no sé por qué carajo estoy parado Hasta me dio flojera cantar así que anda vos Soy re putito jaja que es fácil trollear Ey paren chicos será una broma nomás No voy a joder más a nadie porque mal es sal Na chupen la pedazo de sorete vomitao Si me das un chupín yo te hago un chupón Soy sordo no te vi, quiero comer un raviol Pero uno solo gil porque me lleno con dos Y que te importa gato como es mi digestión Dao 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 me clave un retenedor Au 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 pero me gusta el dolor Au 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 Arremazo que al chabón Mordeme el marrón No tengas temor Oleme la pata y la axila que espantan las chicas del club Es que así chamu yo yo Mamame mi broma momo Alto cagazo la nena que te frenan a veces el ascensor Quien me haga video reacción Dame la plata cabrón Na mentira quédatela y úsala para ponerla por favor Pone orgullosa tu madre Que ella quiere que seas padre Te puse incomodo jaja Hace reír al salame El ayubo aquí es cobarde Porque no viene a enfrentarme Ay what the fuck pa' atraparme Soltame, soltame Negro robame, robame, robame Toda la ropa si puedo mostrarme Arre que tengo más huesos que un cementerio Es que la grasa va a mi boca por eso soy jetón El danonino vencido te hace achicar Cambio la tilde así rima esta mierda Che Paulo Londra es más santito bata de putear Se acordaba retarde después de haber insultao Este año para mi que llegamo al millón El futuro leí como hice con el voz Sé que será ser campeón Viste como adiviné Debo tener un don Posta que si llega a pasar alto Miedo ardo bro Go, go, go Vamos al casino que no Go, go, go Capaz que gano un montón Go, go Go, go Pise caca que bajón Si te gusto el video no te olvides del like También si te da ganas seguirnos en Instagram Compártelo, comentalo, suscribite para más Sabes que estoy aprovechando para meter spam Pero ya, ya, ya Todos saben que esto es para rellenar Pero igualmente no para de escuchar Porque te llama la atención que haga rap Y peor si tiro un flow bien lirica Cambio, puedo flashear Que se cantar Que se cantar Bueno, gracias por mirar el video Espero que les haya gustado Y antes de irnos Queríamos decir una cosita Como ya saben Faltan 15 días para Meet & Greet Que aparte de ser Meet & Greet Estuvimos hablando con los chicos De Los Reyes Producciones Y ahora también va a haber un show Un show, sí Así que ahora pueden entrar a www.tuentrada.com Y ahí conseguir dos tipos de entradas Para Meet & Greet y el show Y otra para el show solo En el buscador de tuentrada.com Ahora tienen que poner .com .com Ahora tienen que poner You Viral Y ahí les va a aparecer Para que la puedan conseguir Y te vemos en el brano Una nueva modalidad de la Showtime Donde ustedes van a poder participar Para aparecer acá como nosotros Tienen que seguir los pasos Que están acá abajo O sea, nos tienen que seguir Tienen que subir una historia Etiquetándonos Cantando, bailando Contando algo No sé, puteando a alguien Bueno, no tanto eso Pero haciendo alguna locura Que tenga que ver referida a nosotros ¿Se entiende? Y aparte tienen que escuchar la canción Que se escucha ahora Un saludo No sé, próxima que no hay De la mejor La primera Y nada Dos Obrándome Dos Obrándome Dos Obrándome Dos Obrándome Dos Obrándome Dos Obrándome Dos Obrándome